Vamos pa' meallo, pues rome El día de hoy te vamos a enseñar unos tips y cuidados para tu lavadora carga frontal Las carga frontal son este tipo de lavadoras, las cuales tú les metes la carga por el lado del frente Por eso es carga frontal Bueno, entonces, primera recomendación Cuando ustedes terminen de lavar, dejen la puerta abierta ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes cierran la puerta, la humedad se va a conservar dentro de la lavadora Y a este empaquecito de acá, le va a empezar a salir hongos Entonces es importante que terminen de lavar, cojan un trapito, lo sequen y dejen la puerta abierta Con eso evitan que la humedad se conserve y le salga el hongo Segundo, verificar que la lavadora esté bien nivelada Si la lavadora no está bien nivelada, lo que va a empezar a hacer es a brincar de lado a lado Y va a dañar los amortiguadores de la lavadora Tercero, tienen que verificar que la presión del agua sea buena Si no tienen una buena presión del agua, el lavado no va a ser eficiente Y cuarto, realizarle mantenimiento preventivo una vez al año Este tipo de lavadoras, por la misma humedad y mugrecito que se conserva por dentro Es súper importante realizarle mantenimiento y comprarle un regulador de voltaje Recuerden que el regulador lo que va a hacer es protegerles la tarjeta y el motor de la lavadora Entonces, si tienes de pronto una persona que está interesada en este video Y te gustó las recomendaciones, compártelo Gracias